Al debatir el asunto relacionado con la solicitud de registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado plurinominal, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, recibió un oficio del Narcopartido Acción Nacional solicitando la excusa de la consejera Carla Humphrey. Sin embargo, la consejera Dani Arravel señaló que al tratarse de una solicitud de excusa y no de recusación, no era necesario someterlo a votación, ya que la propia consejera había presentado un escrito explicando por qué no se excusaría. La presidenta del INE, sin embargo, insistió en someter a votación la propuesta de recusación del Narcopan. El debate continuó con un intercambio sobre si la solicitud era de excusa o recusación y finalmente se leyó el contenido del oficio del Narcopan, el cual argumentaba que la consejera Humphrey debía excusarse debido a un supuesto conflicto de interés derivado de la relación sentimental con su esposo Santiago Nieto, quien tiene rencillas con cabeza de vaca. La presidenta del INE afirmó que, según el procedimiento, el consejo debía resolver la procedencia del impedimiento, previo al inicio de la discusión del punto correspondiente. Tras oír cómo la lencha Tadej se puso del lado del PRIAN, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, respaldó tajante la postura de la consejera Rabel, quien abogó por dejar en manos de la consejera Carla Humphrey la decisión de excusarse. Según lo estipula el documento leído, explicó que la votación sobre este tema resulta improcedente, ya que se trata de una decisión personalísima que corresponde exclusivamente a la mencionada consejera. Asimismo, Noroña cuestionó la discusión sobre un asunto que ya estaba resuelto por el Tribunal Electoral, quien determinó la no participación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato a diputado, sugiriendo que si se deseara plantear la recusación, debería hacerse formalmente para su consideración en la próxima sesión del Consejo General del INE. En este sentido, enfatizó que la consejera Humphrey no ha expresado la necesidad de excusarse en este tema y sugirió que, de desearse, se realice una petición formal de recusación conforme a lo aconsejado por la consejera Zavala, para ser presentada en una sesión posterior del Consejo, ya que no se había solicitado formalmente en la sesión en curso, concluyó contundente. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña calla a la lencha Tadey por ayudar al PRIAN y a Cabeza de Vaca, como le manda su patrón el narcoampón Claudio X. González. Ha sido realmente recibido en este instituto este oficio asignado por el Partido de Acción Nacional y también hemos recibido un oficio en donde hace algunas manifestaciones la consejera Carla Humphrey para este punto. Por lo que yo preguntaría en este momento si con la información que contamos que ha sido distribuida a todos nosotros es suficiente o queremos entrar en la discusión del punto. Es suficiente para ponerlo a consideración de todos nosotros. Muy bien. Entonces, póngase a consideración. Una disculpa, Presidenta. Es que, como presentó una solicitud de excusa y no de recusación, me parece que no tendríamos que someterlo a votación. La excusa depende exclusivamente de la persona y la consejera ya presentó un escrito diciendo por qué no se actualizaría su excusa. Entonces, me parece que en este caso no deberíamos someterlo a votación. Ella ya dijo que no se excusará. No, pero hay que someter a votación. De cualquier manera, la propuesta de recusación del Partido de Acción Nacional. Propuesta de excusa, no de recusación. Es de recusación, ¿no? Hasta donde entiendo. Es de recusación. Es de recusación. Yo la encuadro en recusación. La excusa la presenta la propia persona. Y la recusación usted la solicita. La solicita usted o cualquier integrante del Consejo. Perdón, Presidenta. Estaba en otro asunto, pero es de recusación. Es una propuesta de recusación de usted y en caso de que sea a manera individual es una propuesta de excusa. Por eso es que se debe de... Voy a leer la secretaria del escrito que presentó el Partido de Acción Nacional porque me parece que vi que era una excusa. Sí, es lo que está diciendo. Adelante, secretaria. Gracias, consejera. Consejera, Presidenta. El asunto del oficio es... Se solicita la excusa de la consejera Carla Street Humphrey Jordan. Oficio RPAN 586-2024. Dirigida a la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de representante propietario del Partido de Acción Nacional ante el Consejo General de este instituto. Personalidad que tiene debidamente acreditada dentro del expediente que al rubro se cita y con el debido respeto comparece a exponer con fundamento en los artículos 3, fracción sexta, 7, fracción novena y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como el 25, numerales primero y quinto del reglamento de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Solicita que la consejera Carla Street Humphrey Jordan se expuse a reconocer el asunto relacionado con la solicitud de registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato diputado por el principio de representación proporcional de la circunscripción segunda en la sesión que se celebre para ese efecto y cualquier otra forma de intervención directa o indirecta en el procedimiento de aprobación del registro. Lo anterior considerando que se actualiza un conflicto de interés derivado del hecho público y notorio de la relación sentimental que sostiene con Santiago Nieto Castillo. Ello al existir una enemistad notoria manifiesta entre su cónyuge Santiago Nieto Castillo y el aspirante candidato a diputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y con nota a pie de página se agregan enlaces a páginas de internet. Al respecto debe considerarse que existen múltiples notas periodísticas a pie de página que dan cuenta del conflicto existente entre Santiago Nieto Castillo y el aspirante a candidato y que incluso han sido manifestas por Nieto Castillo a través de su cuenta en la red social X. Viene un título en cuanto a esta publicación que menciona Santiago Nieto ve temas personales y políticos en denuncia de García Cabeza de Vaca que señala como texto de ese contenido que Santiago Nieto reconoció que hay siete denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República enfatizando que algunas están relacionadas con el conflicto que sostiene con Cabeza de Vaca. Otro titular señala Santiago Nieto desestima la evidencia del testigo que presentó Cabeza de Vaca y una nota sobre ese contenido que dice incluso Santiago Nieto Castillo solicitado públicamente que se niegue el registro de candidato a García Cabeza de Vaca como se observa a continuación. Una nota de Milenio que con el título por ser prófugo de la justicia INE debe negar registro de Cabeza de Vaca menciona Santiago Nieto. La nota también señala la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas debe acelerar sus investigaciones en torno a la denuncia penal por la falsificación de documentos notariales contra el exgobernador. Continúa el oficio diciendo que adicional a ello el aspirante a candidato denunciado a Santiago Nieto de Castillo entre otras personas ante la Fiscalía General de la República por los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la Administración de Justicia lo que ha derivado en la apertura de una carpeta de investigación y cuyas conductas continúan siendo investigadas. En ese sentido se confirma que existe la posible afectación del desempeño imparcial objetivo de las funciones de la consejera Carla Astrid Humphrey al momento de resolver lo conducente al registro de la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca ello en razón de los intereses familiares relacionados con su cónyuge Santiago Nieto Castillo. Por lo anterior se solicita que la consejera Carla Humphrey Jordán se excuse de la sesión que se celebre para ese efecto y cualquier otra forma de intervención directa o indirecta en el procedimiento de aprobación del registro de candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado por el principio de representación proporcional. Por lo expuesto a usted Presidenta Consejera solicita que primero tenerse con la personalidad que ostenta solicitando la excusa de la consejera Carla Humphrey Jordan respecto de la discusión y resolución de registro de la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como diputado por el principio de representación proporcional y segundo someter al Consejo General la solicitud que le ocupa. Gracias Secretario. Nada más para claridad la propia consejera Carla Humphrey su escrito que nos envía hace referencia al proceso de recusación solicitada. Usted tiene la posibilidad de pedir que se excuse ese es el trámite de recusación en ambos casos este consejo tiene que tomar una decisión previa a la discusión del punto que nos ocupa por eso plantee que habiendo recibido y si es visto por todos la improcedencia de acuerdo a lo que marca la consejera Carla Humphrey solicitaría solamente la votación de la recusación del escrito presentado por el Partido Acción Nacional si todos estamos de acuerdo ¿Sí? ¿No? Adelante. No, ya expresé cuáles son mis consideraciones para mí hay una diferencia entre una excusa y una recusación pero si se quiere es meter a votación Si quiere nos nos remitimos si hay argumentos para someterla a votación o sea si se tiene que votar usted dice que no el consejo deberá resolver de inmediato respecto a la procedencia del impedimento de la excusa o de la recusación que se haga hacer valer previo al inicio de la discusión del punto correspondiente en eso nos podemos basar y quedamos con la tranquilidad de cumplir el procedimiento Adelante secretaria sometemos a Sobre este punto no, yo creo que tiene razón la consejera Ravel porque piden que se excuse y eso le corresponde en sentido estricto ya leyeron el documento eso le corresponde a la consejera Carla con predecibirlo no se puede votar aquí que se excuse o no se excuse es una decisión personalísima y la representación de Acción Nacional no pidió que se fuera recusada que es lo que procedería en todo caso la votación además yo no entiendo que estamos discutiendo lo de un asunto políticamente resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ya determinó la no participación de la persona que ha sido señalada entonces yo creo que sí es ocioso este punto si en todo caso le tendrían que preguntar a la consejera Carla Cumbre que ni siquiera porque ella se ha excusado de temas cuando siente que hay un conflicto de interés no es el caso ella no ha planteado oigan en este tema yo pido ser excusada por las razones que ella exprese en todo caso ahora sigue como aconseja la consejera Claudia Zavala que hagan bien su petición que planteen la recusación y luego lo presentan a la siguiente sesión del Pleno del Consejo General del INE pero hoy no tendría por qué ser atendido porque eso no fue solicitado gracias dale en me gusta suscríbete activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea